¿Faringitis? ¿Esto está en aire digital? Sí, señor. Manuel Ochese, audio con esta nota de fondo, con la ministra Marta Orano por los casos de faringitis. Manu, contame cómo es esto. Luis, bueno, justamente porque el Ministerio de Salud advirtió que aumentaron los casos por una infección de una bacteria que causa faringitis aguda, y que en todo el país la afección ya causó al menos 16 muertes en todo el territorio argentino. El ministro de Salud, obviamente, el ministerio precisó que las localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y Tierra del Fuego son las cuatro localidades que más casos tienen en todo el país, obviamente liderando esta lista Buenos Aires con 35 casos, Santa Fe con 20 y Chubut y Tierra del Fuego con 10 cada una. Sin embargo, la ministra de Salud, Soña Marta Orano, llevó tranquilidad y dio algunas especificaciones al respecto sobre esta preocupación en los antrofesinos. ...escarlatina, por ejemplo, apiógenes. Esto existe desde siempre. El streptococco, vos sabés que da la faringitis, que se medica con penicilina, que a las 24 horas de estar tomándolo ya no contagias más. A veces lo que puede dar es impétimo, es el que produce escarlatina, por ejemplo. Esto que se emitió es una alerta, pero en realidad tiene que ver con... Nosotros hicimos la alerta el año pasado, en diciembre. Tuvimos aumento de casos en octubre, noviembre y diciembre. Hubo 20 casos y en ese momento hubo 5 fallecidos. Siguieron altos los casos en enero y febrero y ahora hay un descenso. Pero no es que las faringitis producen esto. Es que algunos casos producen una enfermedad invasiva. Entonces, estar atentos a esta enfermedad invasiva. Es una alerta más que nada para los equipos médicos, de que cuando tenemos un cuadro compatible con el streptococco, y están con fiebre muy alta, deterioro del estado general, bueno, estar atentos de que quizás puede estar siendo un cuadro invasivo. Pero en realidad la alerta nosotros la emitimos en el año pasado. No hay una vacuna para esto. A ver, lo vuelvo a aclarar. Streptococco, grupo B y grupo A, existe desde el mundo es mundo. En el año produce 500.000 muertes en el mundo. El año pasado hubo una alerta en Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, de que había un aumento. Y quiero aclarar, el año pasado hubo un aumento de todo, porque 2020, 2021, de mano de que no había presencialidad, no había contacto, no había virosis y todo esto. Es simplemente un streptococco que produce generalmente la faringitis o el impético y la escarlatina. Transcurre como esto, se trata con penicilina y punto. Hay un grupo que siempre produce enfermedad invasiva. Lo que notamos fue octubre, noviembre, diciembre, y si me decís este año, enero y febrero, un aumento de enfermedad invasiva. Pero no, no tiene nada que ver con esto, porque no hay vacunación para esto. Gracias, Manuel. Gran abrazo. Hasta la próxima.